Gracias, 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 gracias. Bueno, 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 bueno. El juego, el juego que voy a realizar es un juego con una anilla de acero que a mí me gustaría... ¿Me has dicho Maite? Maite, Maite. A mí me gustaría que tú vieras que, bueno, que es sólido, que no tiene una cuerda, que me gustaría que vieras que es sólida, y un pañuelo que acabo de cortar y planchar yo mismo. Entonces, también me gustaría que vieras que, bueno, que es un pañuelo, que es un pañuelo. Y además, y además, bueno, antes de nada, antes de nada, ¿has visto el anillo? Sí. Dinos, o la anilla, es sólida, rígida, es muy importante, es muy importante, ¿sí? Perfecta. ¿No has visto en ella ningún agujero? Ninguno. ¿Por qué no has mirado bien? ¿Por qué hay un agujero? Porque si no sería un disco. ¡Me odia! Por una broma que le he dicho ya me... No me odia, no me odia, no. Era una broma, era una broma. Un anillo sólido, sólido, un pañuelo y una cuerda. Y no llevo nada más escondido, de verdad, las mangas remangaditas y tal. Entonces, voy a explicar una cosa que es pura física, pura física. Si yo cojo la cuerda y cojo el anillo y me coloco aquí frente a vosotros, así, y doy aquí, sería imposible que el anillo quedase enlazado, la anilla enlazada, la cuerda y el anillo enlazados. Quedaría, sería contra todas las leyes de la naturaleza. Pero hay un método para hacerlo, que es hacerlo muy deprisa, muy deprisa, sin que os dierais cuenta que es... Pero claro, es difícil, pero es bueno, ¿no? Es bueno, si lo hiciera muy deprisa, ¿no? Hay otro método que es, en vez de hacer como he hecho, es hacerlo pero por este lado. Que es lo mismo pero por el otro lado. Lo cual es casi una idiotez de explicar, pero que es así. Pero hay un tercer método, Maite, que no te imaginas cuál es. Que es el mismo por aquí, pero en vez de entrar así, que entrase así el anillo. Que es otra idiotez, pues bueno, hay otro que si te imaginas, María, ¿cuál es? Que es por aquí, y hay cientos de ellos que tampoco vamos a entrar en todas las variantes porque nos pasaríamos aquí la vida entera. Entonces, para no pasar una vida entera, lo voy a hacer por magia. Has examinado fuera de broma la cuerda, has visto que es sólida, el anillo, has examinado el anillo. Mira, yo voy a hacerlo aquí, fijaros bien, ¿eh? Una. Dos. Y tres. Y ahí está, el anillo, ahí está. Ahí está. Pero, pero, no, 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 no. Pero esto, muchos ya sé que estáis pensando, muchos de vosotros estáis pensando, los que estáis aquí, los que estáis en vuestra casa también. Por ejemplo, ese niño que está ahora jugando con su padre, que además le está ganando en todo. Te fastidia, padre, para que te vea que... Ese niño, como ves, que está mirando ahora, pues él dice, ah, ya sé cómo lo ha hecho el tamaricillo. Lo ha hecho con rapidez, ha hecho una cosa ahí. ¿Tú habías pensado lo mismo? Sí. ¿Y por qué? Ah, sí, qué mala eres, María. No, no, no. Pero lo había pensado, pero sin maldad, con bondad. Entonces, voy a hacerlo más lento y lo voy a hacer en vuestras propias manos. Por ejemplo, eh, Maite, yo te voy a pedir que tú cojas ahora, así la cuerda, por los extremos, pero que la sujetes con una fuerza, fuertemente ahí, fuertemente ahí. Aquí voy a poner el anillo aquí, sujeta ahí. Fuerte, fuerte. Fuerte, con dos dedos o quizá más fuerte, así, ahí. Y ahora fijaros bien, el anillo está fuera del nudo. Mantén fuerte ahí, eh, con toda la fuerza del alma. Una, dos y tres. Y el anillo está dentro. Totalmente dentro del nudo. Curioso o no, curioso o no, curioso. ¿Cómo me ha dicho el nombre? Paco, Paco, te veo con una cara de decir, no pues sé. Lo has pensado, lo has pensado. Pero voy a dedicar, porque hemos dedicado uno a ella, otro a Maite, ahora Paco, este dedicado a ti. Mira cómo, mira cómo. A mí me gustaría que sacases el anillo para que se vea que realmente ha entrado. No es que simule aparente o parezca, sino que realmente ha entrado. Entonces voy a explicar esto de una manera gráfica. Yo voy a poner el anillo fuera de la cuerda. Voy a tapar con el pañuelo así. Los extremos, Paco, de las cuerdas siempre van a estar a la vista. Con lo cual es evidente que yo no puedo hacer que entre el anillo aquí en la cuerda. Porque no puedo hacerlo, porque si no lo paso por los extremos, solo puedo hacerlo por aquí, mágicamente. Y lo voy a hacer mágicamente. Es importante que veáis que no hay más anillo, importante que veáis que no hay más cuerda. Desde ahí tú puedes ver que no es que debajo de la mesa o debajo del tapete haya más anillos ni nada así. Muy claro, muy claro, muy claro, muy claro. Ahí, ahí, ahí. Fuera de la cuerda. Lo voy a intentar, eh. El pañuelo va a cubrir porque tengo que hacer una operación secreta mágica. Pero fijaros que los extremos están a la vista. Hasta el último instante, eh. El anillo aquí fuera y los extremos a la vista. Las manos dentro del pañuelo, debajo del pañuelo, por decirlo de una manera. Y aquí tengo que tardar un poquito porque tengo que romper, coser, en fin, parece que no. Pero lleva su tiempo, ¿no? Ya va, ta, 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 y ta. Yo creo que ya está, yo creo que ya está. Ya ha salido. Pones cara de no creerlo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Paco ha mirado con cara de decir que es mentiroso. Ha hecho un nudo. Ha hecho un nudo. María, no te importa sujetar aquí con toda la fuerza del alma. No te importa más y te sujetar. Sujeta con toda la fuerza. Así. No tiréis porque se cae el anillo, porque efectivamente lo que he hecho es un nudo. Y eso. Pero lo voy a hacer de tal manera que el nudo va a atravesar. Mira, mira, hago así, chas, chas. Y ahora hago así y no vais a ver el nudo. ¿Ves? Chas. Aquí ahora no se ve el nudo. Claro, hay cara de decir, a mí lo que me gustaría que hiciera el tamaricillo es que metiera el anillo, estando sujetos los extremos dentro de la cuerda. Pero eso sería un milagro. Sería un milagro. Sería un milagro. Ella dice voluntariamente, sí, verás. Sí, sí. Entonces, lo voy a intentar. No hay más que hacer así. No soltéis los extremos. Y digo, una, dos, tres. Y el anillo queda de verdad dentro de la cuerda y está sujeto por ahí. Gracias, me gustaría que dieras que de verdad está ahí. Ahora, el pañuelo, que te lo voy a entregar de recuerdo, porque es un pañuelo fino, elegante, bien cortado, bien planchado. Te lo voy a entregar de recuerdo. A mí me gustaría que lo vieras y vieras cómo es el pañuelo. ¿Cómo es? Rojo. ¿Y la cuerda? Roja. Voy a explicar cómo he hecho todo, pero sin pañuelo. Voy a sujetar la anilla así, lo voy a poner así para que lo veáis desde el... ¿Quieres sujetar un extremito, por favor? Un extremito. ¿Quieres sujetar otro extremito así? ¿Cómo hago yo para que esta anilla entre dentro de la cuerda? Pues así. Fijaros bien, si entra es un milagro porque sería a la vista. Una. Dos. No sueltes. Y tres. Y el anillo entra en la cuerda. Me gustaría que se viera, por favor, que de verdad está dentro. Sácalo de dentro, por favor. Y te quedas con la cuerda, te quedas con el anillo para que examinéis y veáis que no tiene absolutamente nada, que todo ha sido gracias a la magia. Y ahora con la boca abierta, tal y como nos ha dejado Juan.